Cerca de 90.000 pobladores de la cabecera provincial espirituana quedarán sin servicio de agua por aproximadamente 72 horas en el transcurso de la semana próxima como parte de la reparación de redes en el punto conocido como Nudo 24. Los trabajos requieren la sustitución completa de uno de los tubos y dos válvulas de 90 centímetros de diámetro ubicados en la calle primera del Camino de La Habana. El director de la empresa de acueducto y alcantarillado, Franklin Lantigua Moreno, explica las zonas que quedarán afectadas y cómo prepararnos. Estamos hablando de toda la zona de centro hacia el norte de la ciudad, toda la zona desde el parque central hacia el norte de la ciudad, buscando la salida de la ciudad. Los olivos, reparto torio, puente escolar, el 26. Vamos a tener la zona sur de la ciudad que recibe el servicio desde la planta potablecadora y hay agua que no deben ser afectados en su mayoría. Estamos hablando del 30% de la población. El otro 70% de la población de la ciudad de Santa Escúrica debe ser afectada cuando nosotros hagamos el paro del sistema de abasto de agua. ¿Se prevé el abasto de agua en pipa? Nosotros garantizaremos los centros asistenciales, hospital, policlínicos, centros de aislamiento. Todos estos dos centros nosotros los garantizaremos mediante el abasto de agua por cada sistema. ¿A toda la población que será afectada algún día le tocará abastecimiento de agua en pipa? Nosotros no tenemos cómo abastecer a toda la población. Es decir, estamos hablando casi 90.000 habitantes. Por eso lo que pedimos es que todos los habitantes de la ciudad de Santa Escúrica que hagan reservas, creen reservas de agua, que les permitan mantener su vivienda por lo menos al menos 72 horas, para nosotros poder trabajar con la mayor prontitud, con la mayor rapidez y con la eficacia que lo tenemos planificada. ¿Es posible pensar que puede extenderse más de 72 horas estos trabajos? Por mi experiencia en estos trabajos, puede ser posible. Puede ser que cuando escabemos más allá de lo que nosotros pensamos, haya alguna afectación que hoy no la tenemos prevista. Y vamos a tener brigadas ahí a la espera, con el apoyo de SETI, con el apoyo del aprovechamiento hidráulico, las guías de nosotros del acueducto. Vamos a estar ahí, pendiente a cualquier cosa que pueda interferirnos en lo que ya tenemos planificado. ¿Por qué es imprescindible hacer estos trabajos en este momento? Una de las afectaciones que tenemos nosotros hoy en el servicio a los extremos finales, puntos finales de la red, estamos hablando de los propios olivos, 26 de junio, Ramón de Final, todos estos lugares que hoy tienen algún que otro problema en el agua, puede estar relacionado con este gran salidero que tenemos nosotros ahí en la primera de la Havana. Porque esto nos evita que esa agua que hoy estamos perdiendo, nos llegue a estos puntos más alejados de la red que tenemos nosotros aquí. ¿De cuánto es la pérdida de agua? Estamos hablando de una pérdida de agua que inició sobre los 15 a 20 litros por segundo. Hoy estamos hablando de más de 60 litros por segundo de pérdida de agua. ¿Pero se prevé una solución definitiva? El material de la tubería nueva que vamos a colocar es un material muy resistente, hierro. Bueno, según especialistas, más de 60 años de vida. ¿Por qué hasta este momento no había sido posible hacer esos trabajos? No había sido posible realizar este trabajo con anterioridad, porque los recursos necesarios se encontraban fuera del territorio. Las válvulas, las bridas, las puertas de bridas. Estamos hablando de tubería de 900 milímetros, una tubería de gran diámetro, que todos los recursos que hemos necesitado nosotros para poder conformar la interconexión que vamos a sustituir, han tenido que ser caídos desde fuera del territorio de nosotros, en diferentes lugares, en La Habana, Sur de Ávila. Y ya hoy contamos con todos los recursos necesarios y tenemos todo conformado para comenzar el trabajo. ¿Tienen previsto trabajar 24 horas? Nosotros una vez que iniciamos los trabajos, no paramos hasta que no terminemos. El tiempo que nos lleva. Por eso es que tenemos las diferentes brigadas que él estaba mencionando ahorita, para poder trabajarlo de forma continua, ¿me entiendes? La idea que tenemos es que no debe ser ni un sábado ni un domingo. Fíjense, sábado y domingo son los días de más consumo en la ciudad, previendo que el sábado ya nosotros hayamos terminado el trabajo y pueden darle el servicio. El sábado y domingo la gente tenga su servicio el fin de semana de forma normal. Y aparte de todas estas cosas, todo lo que vamos a hacer también tenemos. Estamos en el deber, en la obligación de ofrecerle las disculpas a toda la población de la ciudad de Santo Espíritu por las afectaciones que vamos a causar, por todo el inconveniente que vamos a tener en esos días durante que vamos a hacer los trabajos en el mundo. Gracias.